Atención en el Medio Oriente, ayer Irán realizó un ataque con más de 200 misiles sobre el territorio de Israel. El primer ministro dijo que se van a arrepentir de haberlos hecho. Vamos a hablar con Ronnie Kaplan, él es vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel, está en el área del conflicto. Ronnie, bienvenido a Panamá y buenos días. Hola, ¿cómo están? Bueno, ¿cuál es la situación actual en Israel? Y pues vaya noche que han pasado. Sí, efectivamente, el día de ayer 181 misiles balísticos fueron lanzados por Irán, poniendo dentro de refugios a más de 10 millones de israelíes, los cuales muchos de ellos también estuvieron dentro, es decir, al aire libre y tuvieron que protegerse de alguna manera. Nosotros en este momento estamos analizando cuál es la forma más correcta de responder, en qué sitio, en qué lugar y de qué forma. Bueno, ayer se anunciaba que iba a haber un ataque hacia diferentes puntos de la Fenísula Arábica. Se entendía que podía, pues, no solamente ir ese ataque hacia Irán, sino también a Siria, a Líbano y a Yemen. Es decir, ¿qué se está manejando en los medios de comunicación en Israel? Bueno, sin ingresar en consideraciones operativas respecto a lo que puede llegar a suceder, porque no quiero revelar públicamente nuestros planes, creo que Israel tiene, ningún país en el mundo toleraría una agresión de este tipo como la que enviada por estos, como te digo, este ataque de Irán hacia nuestra población civil, cuya intención era matar a decenas de miles israelíes, quizás más aún, y básicamente nosotros vamos a ver qué es lo que va a suceder. Repito, Irán ya hace mucho tiempo viene atacando a Israel, o de forma directa o de forma indirecta, porque ellos tienen muchos agentes, como bien saben, aquí en todo el Medio Oriente, el Hamas, la ciudad islámica palestina, la Francia de Gaza, Hezbollah, Hamas Líbano y Alamal, en la zona del Líbano, 12 milicias chiítas en Siria, las milicias chiítas también en la zona de Irak, en la zona de Judá y Samaria también hay allí todo tipo de grupos financiados por Irán, los mismos grupos hutíes, el grupo hutí en Yemen, son todos proxys de Irán, y todo lo que ha venido volando, ha venido, como quien dice, siendo disparado Israel en el último año, tienen la misma casa matriz, y ese es el régimen de los chatolas en Teherán. En estos momentos, la población civil, a raíz de esta situación, que se ha vuelto más tensa en las últimas horas, ¿cómo se mantiene? ¿Tienen alguna cifra de personas afectadas, heridos o fallecidos? Sí, la realidad es que el ataque fue mayormente prevenido, no, quiero decir, defendido por nuestros sistemas de defensa aérea, que lograron interceptar la enorme mayoría de estos misiles balísticos iraníes, así como una coalición que tenemos aquí, liderada por el Comando Centroamericano, que también logra interceptar a una parte considerable de estos misiles balísticos, quedó, lamentablemente, una persona muerta de origen palestino, que estaba en la zona de Jericó. Vería que Israel prohibió la entrada en su territorio al secretario general de la ONU por no condenar de forma inequívoca el ataque de Irán, la comunidad internacional. ¿Cómo está viendo la situación que está ocurriendo actualmente, y cómo se ha manifestado en materia de apoyo? Bueno, si bien esto es un tema que le compete más al Ministerio de Exteriores que a nosotros como Fuerza de Defensa de Israel, creo que acá es un poco claro el hecho de que a veces no se está viendo que está luchando acá una democracia liberal, occidental, por los valores de las libertades, libertades de prensa, de expresión, de asociación, de religión, de etcétera, etcétera, contra un radicalismo islámico que quiere exportar la revolución islámica hacia otros lugares. Irán ha dicho de forma inequívoca muchas veces que quiere borrar Israel del mapa, que quiere destruir Israel. Entonces, ¿cómo puede ser algo de ese tipo? ¿Me explico? O sea, ¿cómo el mundo no comprende que hay una democracia occidental luchando con un radicalismo islámico, muchas veces de corte shiadista, absolutamente extremista, como el que profesa Irán? Hay algo que llama la atención, Ronnie, es que hoy empieza el Rojachana, la fiesta del Año Nuevo Judío, hasta el viernes. Es decir, casi una situación muy similar al tiempo guardadas proporciones a la guerra del Yom Kippur. Es decir, en medio de la fiesta judía se dan estos ataques y vienen estas reacciones por parte de países musulmanes. Sí, efectivamente. Primero que nada, con muchos países árabes acá hemos hecho la paz a lo largo de los años y con algunos no lo hemos logrado todavía. Pero la realidad es que nosotros, sí, el día de ayer también a las 8 de la noche fue que atacaron cuando la gente está en sus casas. Es como, acá hay un intento de generar un desgaste a Israel, un intento realmente de, en esos momentos, que son momentos de familia, tiempos, ahí es cuando nos atacan. Si vos te fijás, en los principales ataques de Hezbollah hacia el norte de Israel han ocurrido en muchos casos los días viernes, en la noche, cuando las familias, como allí en nuestra América Latina, se encuentran los domingos a mediodía comiendo en familia. Aquí sucede los viernes de noche. Ellos te atacan el viernes de noche. Y hay que tener en cuenta acá la intencionalidad. Porque es verdad que no siempre lo logran, es verdad que no siempre logran matar gente, por suerte, o porque estamos defendiendo, pero la intencionalidad, que es lo importante, ellos intentan de matar la mayor cantidad de gente posible y también eligen los tiempos de ataque de forma muy específica. Bueno, la pregunta es, ¿hay tropas israelíes ya en el sur del Líbano? Sí, existen en este momento todo tipo de operaciones en el sur del Líbano que son sumamente precisas, sumamente localizadas, con el objetivo de mover a, al fin y al cabo, a el Hezbollah, o de remover, perdón, esas amenazas específicas de Hezbollah contra nuestra población civil en el norte, población civil que está evacuada hace prácticamente un año, año en el cual Hezbollah lanzó más de 10.000 cohetes, misiles y drones contra esta población civil. Y la realidad es que sí, o sea, que estamos allí con el objetivo final de que Hezbollah se mueva hacia el norte del río Litani y comience a cumplir algo similar o la misma resolución 1701 de Naciones Unidas, según la cual Hezbollah no puede militarizar el sur del Líbano. Bueno, ojalá así sea y que vuelvan la paz, porque viene también ese aniversario el próximo lunes, este 7 de octubre, que obviamente tendrá mucha, será de mucha intensidad en Israel. Así es, así es, va a ser de mucha intensidad, son días complejos, tenemos todavía 101 rehenes cautivos en la franja de Gaza, en el fondo de túneles secuestrados por una brutal y hoy de noche en nuestras mesas vamos a estar pensando solamente en ellos, solamente en ellos que puedan regresar a sus casas. A la sí sea. Bueno, Ronnie Kaplan, vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel, dándonos este panorama de lo que ha pasado. Hoy el día ha estado tranquilo, Ronnie, hoy ya en Israel son las 3 de la tarde, deben ser en este momento. ¿Cómo ha pasado la mañana y esta primera parte de la tarde? Sí, perdón, no estaba pudiendo hablar. Sí, sí. La realidad es que el día no tan tranquilo, están cayendo cohetes en la zona del norte del país, estamos también en combates contra el Hezbollah allí, en la zona aledaña a nuestra frontera, y básicamente es un día que hay tensión por un lado, pero por otro lado la gente, el pueblo está preparando la cena de hoy en familia, una cena que hay mucha buena energía, en la que deseamos que termine este año con sus maldiciones, lamentablemente, y que comience un nuevo año lleno de bendiciones. Que así sea. Bueno, feliz año a ti, Ronnie, y al equipo que siempre ha estado en comunicaciones con nosotros. ¡Gracias!